La medalla, en primer lugar, el excelentísimo señor vicepresidente primero del Senado, don Juan José Lucas Jiménez. Recoge la medalla su presidente, el excelentísimo señor don Jesús Posada Moreno. El estatuto está vivo, que el estatuto, sobre todo, concita un proyecto de futuro y también para recordarnos que, fundamentalmente, el estatuto representa en estos momentos de dificultad desde el punto de vista social y también lo digo desde el punto de vista político, en todo aquello que debamos nosotros mejorar, y el propio gobierno puede mejorar mucho, un espíritu de consenso. Mi gratitud, y en nombre del Senado te lo hago saber, por el sentimiento de esta Cámara hacia un hecho constitucional fundamental como fue la Constitución de 1812 y la Constitución de 1978. Mi felicitación a las Cortes de Castilla y León por la iniciativa de haber querido unir este año la conmemoración de nuestro estatuto, nuestro estatuto de autonomía, con el Bicentenario de las Cortes de Cádiz. El autonomismo útil e integrador que defiende el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido, junto con la ejemplar herramienta del diálogo social, paradigma de que en los momentos cruciales para nuestra comunidad, las fuerzas políticas y sociales de nuestra región han estado a la altura del legado de los españoles de 1812 y de 1978.